amigos de sin mentiras desde el primero de enero de 2023 la federación incrementa su número de soldados pasa de un millón 900 a un poco más de dos millones de militares de ellos un millón 200 aproximadamente son militares de rango de formación de escuela de entrenamiento y el otro restante de civiles y por qué se da esto porque desde agosto el presidente de la república de la de la federación firmó un decreto que aumentaba el número de efectivos este decreto por ahora fue de un poco más de mil 130 mil soldados porque la federación tenía un millón 900 y algo para cuando se especificó y detalló el decreto y por qué lo hace la federación en este momento porque lo dijo medvede porque lo dijo putin recientemente esta es una guerra de resistencia esta es una guerra que se va a alargar en el tiempo y deben ir poco a poco inyectando personal y no solamente personal ya hicieron una primera movilización de más de 300 mil soldados que han llegado por lo menos más de 100 mil al frente entrenado durante dos y tres meses en todos los campos de batalla y además de esto que dice la federación si ustedes ven el contexto y si ven el expediente de la otan von der leyen unión europea gringos británicos g7 todo está configurado para extender el conflicto y cuidado y cuidado si no involucrar a otros actores estamos hablando que son más de 60 países que están metidos directa e indirectamente en este conflicto si tú ves todo ese panorama te das cuenta que no puedes estar desprovisto de elementos y de personal con lo cual es muy importante este paso que ha dado la federación y ya se incrementó podemos decir ya técnicamente que la federación cuenta con dos millones casi 100 mil soldados de ellos por lo menos 700 800 mil son civiles y el resto militares de formación lo convierte en uno de los ejércitos más grandes y poderosos del mundo vamos a dejar el vídeo hasta aquí esperando tus comentarios muchas gracias hasta la próxima